Seguimos transmitiendo desde EXPOLIT 2022, desde Miami, Florida, a través de OVM Radio y OVM Televisión. Tenemos en este momento la visita de un abogado, un señor abogado de inmigración, el doctor Gunther Zanabria. Bienvenido, Gunther, a OVM Radio. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí en EXPOLIT y traer el mensaje que digo de esperanza, de información, a toda la comunidad latina, a la comunidad inmigrante. Soy abogado de inmigración, como tú lo dices, y vengo a decirles que hay esperanza para quedarse en este país, hay esperanza para ver a su familia nuevamente, y esa es mi misión con la que he traído a EXPOLIT. Me encanta saber que quien está hablando con nosotros es un inmigrante, también nacido en Lima, Perú. Así es. Y el tema de inmigración es un tema que nos atañe a todos los que somos inmigrantes, a todos los que dejamos nuestro país, nuestra tierra, con un sueño, para venir a esta tierra de los Estados Unidos y empezar una nueva vida. Así es. Creo que es un tema que has escuchado por años, ¿no? Así es, mira, empezó conmigo, porque yo también vine como inmigrante, muy joven, a los 18 años, sin padres, sin dinero, sin inglés. Y ahora que practico ya 22 años, veo muchísimo lo que yo pasé. Veo familias que llegan y me dicen, abogado, mi hijo se quedó en mi país. Veo esposos que dicen, mi esposa se quedó y yo tengo que mandar dinero. Entonces, es algo que yo creo que toda la comunidad latina puede relacionarse. Todos conocemos a un inmigrante. Todos conocemos la historia de alguien que llegó, se quedó, y ahora trata de traer a su familia o sacar papeles. Te escucho y me identifico tanto porque soy inmigrante igual que tú. Así es. Y como dices tú, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos historias tristes, historias de lucha, de esfuerzo, de sacrificio. Y me emociona saber que estás muy identificado con nuestra comunidad latinoamericana. Y quisiera saber de qué manera tú puedes ayudar o estás ayudando a la comunidad latina. Bueno, mi vida acá en los Estados Unidos no fue fácil. Reconozco que he pasado por mucho que han pasado los inmigrantes. Discriminación, segregación, bullying. Entonces, lo que he tratado de hacer desde que me volví abogado fue defender a aquellos que no se pueden defender solos. A esos inmigrantes que les da miedo salir a buscar un trabajo, salir a buscar ayuda médica. Incluso cuando son asaltados y robados, no saben qué hacer porque les da miedo buscar a la policía. Eso es lo que hacemos acá. Una pregunta, Gunter. ¿Tienen derechos los inmigrantes? Yo creo que muchas personas que no están en una condición de legalidad a veces tienen miedo de reclamar algo porque sienten que la ilegalidad no les permite sentirse con derechos. Así es. Y eso viene mucho de los políticos. La retórica de los políticos ha hecho que los inmigrantes, sobre todo los latinos, se escondan. Piensen de que no tienen derecho, por ejemplo, derecho cuando son asaltados, robados, a llamar a la policía porque la policía los va a poner en deportación. O si tienen un accidente de auto, o si tienen alguna violación de derechos humanos, derechos civiles. Es el consenso de que el latino no debe llamar por ayuda. Y eso está mal porque tenemos esos derechos, siempre los hemos tenido. Y por eso es que mi firma en este momento ayuda a esos latinos que están frente a un juez y necesitan un abogado. Están frente a la policía y necesitan un abogado. Y a las personas que han cruzado la frontera también necesitan. Entonces, lo que hacemos es damos consultas gratis. Y lo que te decía antes de que empecemos, estoy muy orgulloso de que mi equipo en este momento hemos llegado a 4,000 citas gratis al mes. Todos los meses estamos dando 4,000 personas entran por mis puertas y tienen su consulta totalmente gratis. Cuando me lo decías no lo podía creer. 4,000 citas al mes gratis. Si divido eso entre 4 semanas me da 1,000 citas semanales gratis. De lunes a sábado estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde dando toda esta información que de alguna manera yo pienso debería ser gratis. El gobierno debería dar esta información. No hay transparencia en inmigración. Es como que las leyes de inmigración las esconden de nosotros. Por eso es que las pongo en las redes sociales. Le explico a la gente si alguien tiene una pregunta de si algo le aplica, vengan a hablar conmigo. Si ha sido víctima de un crimen, si es un menor de edad, si ha sido abandonado por sus padres. Hay leyes de inmigración que pueden ayudar. Gracias abogado. ¿Dónde podemos encontrarte? Me comentabas que tenías varias oficinas alrededor del país. Pueden venir a vernos en persona en nuestras oficinas en varias ciudades. Pero pueden entrar a abogadosanabria.com. Esa es la website que tenemos para todas las oficinas. Es abogadosanabria.com. Y presionar el botón citas. Y automáticamente pueden escoger el día y la hora y la ciudad o por teléfono de su cita gratis. Gracias. Abogado Sanabria, ha sido un placer tenerte aquí en OVM Radio. Gracias por tu visita. Estoy seguro que muchos necesitamos la ayuda de un hombre como el abogado Sanabria. Y estamos seguros que vamos a compartir esta información con todos. Ha sido un placer. Gracias. Y estoy de la orden. Gracias.